ya que lo veo ahí le darías la chance a lo digo cuando termine el préstamo voy a tener una opinión medio impopular, yo lo vendería a él y a Besosi porque son jugadores que están en su punto más alto de valorización y yo creo que si vienen a jugar a Lanús van a perder mucho valor que tienen ahora si están en un punto, o sea si un club les pudo dar la plataforma para que jueguen bien y que asumen mucho valor a Lanús les sirve un montón es como callear en el momento más alto del valor y que no caiga después cuando venga Lanús y que no tenga el protagonismo que tiene en Instituto o en Central Córdoba ambos porque lo digo en Instituto es, toma el equipo, el mediocampo es todo tuyo y Lanús no pasaría eso, tenés a Esquivel tenés a Bollio, va a venir a jugar muy atrás y para mí eso al jugador no le va a copar y a Lanús no le va a servir tampoco, o sea me encantaría yo creo que es un buen jugador, lo digo lo he bancado bastante pero me parece que para...